¡Hey! ¡Qué malos parceros! El día de hoy vamos a ver los 10 mejores casos que yo considero de Félix Séndez Vamos a ver 10 casos avanzados de FOCL, espero estos 10 casos de FOCL les sirvan mucho Recuerden que estos casos son de la autoría de Félix Séndez, el mejor de todos los tiempos Espero les sirvan mucho estos casos y vamos a comenzar ¡Que se armen los pinches chingadasos! ¡Listos los parceros! Vamos a comenzar con estos 10 casos de FOCL avanzado Todos estos casos, como dije al principio del video, son de Félix Séndez Por acá por la parte izquierda va a aparecer la mezcla del caso Y por acá por la parte derecha va a aparecer la solución, va a aparecer el algoritmo Así que vamos a comenzar con el primero y la mezcla sería la siguiente Acá tenemos el primer caso Tenemos este par de FOCL, el cual vamos a insertar en este slot Es muy sencillo insertar este caso de FOCL, tenemos la esquina apuntando hacia nosotros Y la arista la tenemos en la parte izquierda, vamos a insertarlo en esta posición Y la solución sería la siguiente, hacemos R' U' a dos capas, otra vez R' U a dos capas y R Y ahí tendríamos la solución de SF2L Ahora vamos con el segundo caso y la mezcla sería la siguiente Acá tenemos el segundo caso, es cuando tenemos el slot en esta posición, en la posición derecha Y tenemos el FOCL de esta manera, la esquina está apuntando hacia atrás Félix Zendex hace este F2L de la siguiente manera Félix no rota para realizar este caso, sino que lo hace con un movimiento de dos capas Y la solución sería la siguiente R a dos capas U', R' U' y devolvemos la R' a dos capas Ahí tendríamos el segundo caso, vamos con el tercer caso y la mezcla sería la siguiente Acá tenemos el tercer caso, Félix Zendex lo soluciona de la siguiente manera Podemos ver que la arista y esta parte de la esquina son iguales La solución se hace con un movimiento de M y sería la siguiente Hacemos M, U, R, acá juntamos el F2L Luego lo insertamos y devolvemos con un movimiento de R' a dos capas U' y un movimiento de M para finalizar Y ahí tendríamos el F2L Vamos con el cuarto caso Y la mezcla sería la siguiente Acá tenemos el tercer caso Este caso es cuando tenemos este par de F2L en esta posición Félix Zendex lo soluciona de la siguiente manera Este F2L lo vamos a insertar en la parte izquierda Y la solución sería la siguiente Tenemos la esquina acá y la arista en esta posición Primero hacemos un movimiento de R', F, R2, U', R', R' Acá juntamos el F2L y vamos a juntarlo con la otra parte de la cruz Acá lo tenemos con un movimiento de U2 y luego finalizamos con F'. Ahora vamos con el quinto F2L Acá tenemos el quinto F2L, tenemos la esquina en esta posición Acá tenemos la arista Es cuando tenemos este caso Félix lo que hace es que separa estas dos piezas Y luego hace el siguiente algoritmo Hacemos R', F, R, F', y lo que hacemos es insertarlo como normalmente se hace de esta manera Vamos con el sexto caso Acá tenemos el sexto caso, tenemos la arista en esta posición Y acá tendríamos la esquina Nos faltaría insertar la arista Y la solución que utiliza Félix para este caso sería la siguiente Hacemos F', R, acá juntaríamos el F2L en la parte de atrás Luego hacemos un movimiento de U, bajamos este con R', hacemos U', R', F, y R Y ahí tendríamos el caso Ahora vamos con el séptimo F2L y la mezcla sería la siguiente Acá tenemos el séptimo caso, es cuando tenemos estas dos en esta posición Yo en este caso es muy maluco Y la solución que le da Félix a este caso sería la siguiente Hacemos un movimiento de F separando estas dos Luego hacemos U, R, U', R', F', y luego insertamos este F2L Y ahí tendríamos la solución de este séptimo caso Ahora vamos con el octavo y la mezcla sería la siguiente Acá tenemos el octavo caso de F2L Félix soluciona este caso de la siguiente manera Tenemos estas dos en esta parte Como podemos ver la arista está invertida Y la solución sería la siguiente Hacemos un movimiento de U, separamos estas dos Luego hacemos un movimiento de M', U, R, U', y acá lo que hacemos es un movimiento de R' a dos capas Y juntamos el F2L, luego lo que hacemos es insertarlo como normalmente se hace Ahora vamos con el noveno caso, con el penúltimo caso que vendría a ser el contrario al anterior Y la mezcla sería la siguiente Acá lo tenemos, ya la esquina no está apuntando hacia nosotros Sino que la esquina está apuntando hacia el lado derecho Y la solución que Félix utiliza para este caso de F2L sería la siguiente Hacemos U2, separamos estas dos con un U2 Luego hacemos R', F, R, F', y lo que hicimos fue poner las contrarias Luego lo que hacemos es ponerla en esta posición con U2 E insertamos con R, U, R', muy sencillo este caso Este caso es de mis favoritos Y ahora vamos con el último caso y la mezcla sería la siguiente Bueno parce, este sería el último caso Tenemos el F2L ya insertado Pero como podemos ver está de esta manera Está totalmente desordenado La arista está invertida Y la esquina está apuntando hacia el lado derecho La solución que utiliza Félix para este caso sería la siguiente Es muy sencillo y me gusta mucho Hacemos un movimiento de R, U', R', y lo que hicimos fue sacar este F2L del slot Y los pusimos en esta posición Y la solución para esta parte sería la siguiente Hacemos R, U', R' a dos capas, U2, R a dos capas, U y R' a dos capas Listo los parceros, esto ha sido todo por el video de hoy Estos son los 10 casos de Félix Zendex Los mejores 10 casos de F2L avanzado de Félix Zendex Déjenme en los comentarios si les gustó estos 10 casos de F2L Si ya se lo sabían Recuerden pasarse por mi canal de Twitch Estamos en vivo los días martes y jueves a las 6pm hora de Colombia Los espero por allá para practicar La buena, la re buena Se cuida, se bañan, suscríbanse Bye